Buen día a todos, otro viernes con el rorro. Hoy vamos a hacer gnocchi a la siciliana. ¿Cuál es la reina madre de esta salsa? La berenjena. Perfecto, sí, vamos empezando. Sabe que la receta siempre utilizamos algo muy común en toda la receta. Siempre mi aceitito picante que va a ser el caballito de batalla. ¿Cómo tirar? Tomate fresco. Así. Una buena cantidad de tomate fresco. Un dientito de ajo, así. Lo rompemos, le sacamos la piel. Y yo en verdad no le saco el corazón. Lo corto en juliana, así. Con corazón y todo. Y donde va a terminar, en la salsita. Así, perfecto. Miren que linda salsita. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Un poquito de tomate salsa. Y vamos a agregarla a esta. Así. Uno, dos, tres cucharadas de salsa. Albaja cortada en juliana, así. Adentro en la salsa. Mire, estamos... Si ustedes están haciendo caso que estamos haciendo los colores de la bandera italiana, blanco, rojo y verde. Acá está rojo y verde. Pero otro ingrediente que vamos a utilizar para esta gnocchi a la siciliana es la mozzarella. Que vamos a cortar así, cubetada. Una buena mozzarella. Ojo, eh. Puedes usar fior de latte, puedes usar mozzarella en barra. Esto es a discreción de ustedes a casa, eh. Puedes usar también un queso blando, un queso por salud. Lo importante es que la receta lo hagan con mucho, mucho, mucho amor. Acá cortamos la mozzarella, ¿ok? Los gnocchi están al agua. Están saliendo a la superficie. No se olvide que cuando los gnocchi están a la superficie, están. Y además, la sicilia no está mirando, seguro, en estos viernes de gnocchi con el rorro. ¿Qué le vamos a agregar acá? Un poquito de orégano. ¿Ok? Esta berenjena es una berenjena simple. Cáscara negra, puede ser cáscara blanca, cáscara bordón, depende de lo que le guste. Simplemente frita. Así, adentro. Dos buenas cucharadas de berenjena. Tres, cuatro. Que sea bien abundante. Si los gnocchi están listos, quieren ir a la salsa, quieren tomar color estos fabulosos gnocchi. Acá están. Miren que suculento que están. Otro secretito. Bueno, mezclamos los gnocchi con la salsa. Y cuando los gnocchi ya están amalgamados, vamos tirando nuestra mozzarella cubeteada. Así. Que se vaya derritiendo, desparramándola un poco, para que salga sabrosa y suculente y haga hilos. Acá estamos. Miren, 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 miren qué espectáculo. Miren qué plato de gnocchi, ¿eh? Qué gana de comerlo. ¿Cómo lo terminamos? Con un poquito de orégano. Así. Nel plato. Un poquito de queso, parmesano o pecorino, como es quiere. Un chorrito de sal de oliva. Y gustase estos gnocchi conmigo todo el viernes. Un beso. La Roma. Chao.